El día de hoy quise sacar un video y hablar exclusivamente de algunos vehículos que fueron abandonados en Beach Buggy Racing Si anteriormente habíamos hecho un video también hablando exclusivamente de este tema Pero ustedes son conscientes de que ya ha pasado demasiado tiempo y en el transcurso de casi más de un año han llegado bastantes vehículos a Beach Buggy Racing 2 Así que esta vez venimos con una versión más actualizada De que fue lo que ocurrió con esos vehículos que en su tiempo pudieron ser uno de los mejores si hoy en día ya nadie lo recuerda Y hola que tal chicos que dice la people como andamos Primero que todo un aplauso para todas esas personas que antes de que empiece el video ya han dejado un like Te lo agradezco bro eres un crack Le agradezco todos los días Dios Y para los que no pues No es cierto brother con que simplemente estés aquí ya es un gusto para mi Pero ahora si chicos sin alargarnos demasiado con el video Quiero aclarar algo y es que los autos que van a ver a continuación son autos que personalmente yo no los elegí Ni porque simplemente yo no los utilizo Sino porque analizando los eventos diarios Las cuentas en las cuales ustedes juegan Me doy cuenta de que estos autos son demasiado olvidados por parte de ustedes y de toda la comunidad en general Así que chicos pongasen cómodos porque sin nada más que decir Comenzamos Y el primer auto que quise colocar en esta lista fue el Twin 1003 Un auto de Hot Wheels que posiblemente se caracteriza por ser uno de los más rápidos en el videojuego Pero antes de que me digan ustedes en los comentarios No Gerardo pero que te pasa como vas a colocar un auto de Hot Wheels Si se supone que los Hot Wheels son los más deseados en la comunidad Además que el automóvil es posiblemente uno de los más deseados y exclusivos en todo el juego Eso diría una persona que no tiene el automóvil Porque la verdad es que era muy difícil conseguirlo Los Hot Wheels en general eran muy complicados Pero la verdad la realidad es muy diferente Y es que al momento de nosotros los que ya tenemos este automóvil O bueno yo la verdad gente les voy a ser muy sincero Yo no tengo este automóvil Lo que lo tiene es la cuenta del suscriptor que me la prestó pues para grabar este video Y aún sabiendo como es que se conduce el auto y toda esta vuelta parce Puedo decir de que este es uno de los autos más suaves para manejar en todo el juego Podría decir que este automóvil se podría comparar fácilmente con el manejo del Javelin O bueno no exactamente es que el Javelin si que se pasa parce Primeramente el Twin 1003 es un automóvil que la verdad en cuanto a su diseño es muy chimba Me gusta su estilo deportivo Pero como les dije anteriormente no es un auto que sea del agrado para cualquier jugador Utilizarlo en algún evento ya sea de rape porque su conducción es demasiado mala Y para juegos artificiales ni se diga Pero bueno chicos este fue un auto que yo quise poner por voluntad propia La verdad es que simplemente lo puse fue porque me pareció que este automóvil De verdaderamente fue abandonado Igualmente para el auto que vamos a ver a continuación Y es que para la segunda posición nos encontramos Alto Inducción Noto también de Hot Wheels que muchas de las personas que están viendo este video Posiblemente ya lo tengan o posiblemente les haya resultado casi imposible ganárselo en algún evento Y obviamente es entendible ya que como les dije anteriormente La actualización de Hot Wheels fue una de las más difíciles Ya que pues ahí fue donde salieron los verdaderos tryhard Hablando respecto al auto considero de que bueno este fue uno que también quise poner por voluntad propia Porque primero que nada quería meter dos Hot Wheels Obviamente podría decir que hay más Hot Wheels que han sido abandonados en Beach Buggy Racing Posiblemente sea para otra parte Pero en esta ocasión quise poner a estos dos autos Que la verdad es que si me llamó mucho la atención analizándolo más a fondo Y es que fueron autos que después de la actualización de Hot Wheels jamás se volvieron a mencionar Es más el automóvil Rad Rod que es un automóvil que es muy accesible para todos los jugadores Se escucha mucho más que cualquiera de estos Hot Wheels que les estoy mencionando Aún así quiero conocer todas sus opiniones Y bueno parce ya terminando esta carrera vamos con el siguiente automóvil Que también consideré que fue uno de los más olvidados en todo el juego Y es que en la tercera posición nos encontramos a la motocicleta Vlad de 1000R A ver chicos yo creo que no hay ninguna duda Nosotros anteriormente ya hemos hablado mucho de esas motocicletas Es más hice un video respecto a las motocicletas Que qué pasó con ellas Ya que pues posiblemente en su tiempo fue muy deseada por muchos jugadores Y parce hoy en día no consideramos que son la gran cosa la verdad Y quise resaltar esta motocicleta ya que fue la más antigua De todas las motos que salieron en el juego Porque primero fue esta Después fue la Sun Store Después llegó la Pulsar Y bueno esas son las tres motocicletas que encontramos en Beach Book Racing actualmente Y es en general porque la verdad es que sus estadísticas A pesar de que no son tan malas a comparación de otros vehículos Siento de que lo delgadas que son al momento de jugar con ellas Hacen que se dificulte un poco agarrar los poderes Yo ya hablé de eso parce La verdad es que estoy repitiendo prácticamente sobre las motos Pero pues bueno ya todas las personas que están mirando esto son conscientes de la desventaja Que nos da eso al momento de jugar una carrera o un evento diario Pero esto es lo que voy Que al momento de que no la podemos utilizar en muchos eventos diarios La verdad que es un vehículo que muy pocas personas van a utilizar o van a tener en cuenta Además de eso hace mucho tiempo de que Vector Unis no se reporta con un evento exclusivo Para podernos ganar esa motocicleta para las personas que aún no la tienen Y menos siendo el auto principal de cualquier otro evento Ya sea de carreras con poderes, fuegos artificiales o otra reloj Siendo una de las motocicletas que con el tiempo y con su veteranía ya han quedado en el olvido Pero vamos con el siguiente auto que la verdad es que es muy especial para muchas personas en el videojuego Número 4 el Candy Coop El Candy Coop es un automóvil bastante especial Ya que solamente sale en la época de navidad chicos O sea que posiblemente en esta navidad que se aproxima Posiblemente lo vamos a tener disponible en alguno que otro evento Pero esto es el verdadero problema de este automóvil Que a pesar de que él no es un auto que sea demasiado rápido Si es un auto que se conduce demasiado bien y tiene un diseño bastante llamativo Y a lo que voy es que al momento de que sale una vez O bueno en una sola temporada del año Es un automóvil de que la verdad solamente lo necesitamos Solo tenemos para la colección Ya que mientras no estemos en temporada navideña Este automóvil no va a estar activo parce Porque Vector Unit principalmente no lo va a poner en los eventos diarios parce Como automóvil principal Bueno si pasa eso es muy rara vez Y eso lo convierte en verdaderamente un auto que está siendo olvidado Por gran parte de la comunidad Comenta si tú tienes ese automóvil Y vamos con el siguiente pues Y en la posición número 5 nos encontramos al Baja Bug A ver chicos y si en los anteriores no están de acuerdo conmigo en este menos O sea literalmente este es uno de los automóviles que ni siquiera le conocía el nombre O sea me tocó entrar al juego a mirar como es que verdaderamente se llamaba Es que este automóvil se parece demasiado al Beach Bug y el auto que nos dan cuando recién iniciamos el videojuego Es bastante idéntico Y pues bueno hablando de esto chicos Este es un automóvil que literalmente Vector Unit y yo al abandono hace rato ¿Por qué? Porque primeramente no lo ha vuelto a sacar Y segundo pues que no lo pone como auto principal en los eventos Ese es el principal motivo por el cual yo quise traer más que todo este listado Porque de ahí más que todo me basé Y es que parce póngale cuidado Yo siendo uno de los jugadores más activos en el videojuego Ni siquiera me he dado cuenta de que este automóvil lo tenía en la colección de autos O sea que es un auto que literalmente es un auto que es demasiado suavecido No lo vamos a negar gente Es un auto que es demasiado lento Lo cual hace que muchas personas no lo utilicen para los eventos en general Menos para las carreras con poderes y más si se dificultan mucho Haciendo de que este auto sea muy difícil utilizarlo en eventos importantes Y pues obviamente haciendo de que sea uno de los más olvidados en todo Beach Buggy Racing 2 Yo creo que ustedes me dejen en los comentarios si están o no están de acuerdo conmigo También quiero que me dejen en los comentarios si ustedes tienen este auto O si juegan demasiado con este auto Yo quiero leerlos a todos Así que pues bueno vamos con el siguiente paso En la posición número 6 nos encontramos al Warhark Bueno no sé si lo escribí bien pero pues bueno ustedes ya saben de cuáles hablo El único auto en todo Beach Buggy Racing que tiene 3 ruedas parce Eso es algo raro la verdad y me gusta Y yo creo que no tengo que explicar lo suficiente Como para que ustedes se den cuenta de que este automóvil es uno de los que la mayoría de usuarios Ya olvidaron y que ni siquiera se acordaban de que estaba en su colección de autos parce Primero que todo pa Este automóvil es suave gente Su manejo bueno su manejo me gusta un poquito Si me parece que es algo chimba Pero la verdad gente es que no es un auto con el cual lo podamos utilizar mucho en carreras Más que todo además de que a veces se torna demasiado incómodo e inestable Cuando llegamos ya sea a demasiada velocidad O simplemente cuando nos desequilibriamos en algún borde parce Entonces por eso lo quise dejar en este top Además de eso yo sé que ustedes también tienen este auto Y yo sé que ustedes prefieren utilizar mil veces al Beach Buggy Que es un auto que todos tenemos Y preferiblemente no utilizar este auto Bueno ojalá esté equivocado chicos Yo quiero que me corrijan ahí en los comentarios Pero la verdad es que también les estoy diciendo Como la forma de pensar mi ya se pilla Ojo que analizando también en los eventos diarios Jamás este automóvil se ha hecho presente Parce también ha sido bastante olvidado por parte de la empresa de Vector Unit Ya que este auto la última vez que salió Mejor dicho ni siquiera la recuerdo parce Pero hace mucho rato que no aparece en ningún evento Pero nada más se ha olvidado que el que se viene a continuación Y es que en la posición número 7 Nos metemos un poquito más en los autos grandes En los verdaderos pesos pesados Nos encontramos al Chumper Y es que vamos a ser realistas La mayoría de los autos O bueno por no decir todos los autos Que son tipo Monster Son los más olvidados de todo el videojuego chicos Ya que son autos que literalmente No muchas personas utilizan Y además de eso Hace mucho tiempo Y que no sale ningún Monster de esos En un premio Ya sea de cualquier evento chicos Ahora El Chumper brother El Chumper Es un auto de que literalmente No conocía su nombre brother O sea yo inspeccionando La cantidad de vehículos Que tenemos en Facebook Racing Que son un total de 68 Me di cuenta de que el Chumper Es la primera vez que lo oigo Cuando lo leí parce O sea es raro no Es raro Pero es la verdad chicos Yo en mi vida Había jugado con este vehículo O sea literalmente No era que tuviera demasiada idea Y la verdad chicos Es que me gustó Su conducción me parece que es muy buena Pero lo que no me gusta Es que ellos pierden velocidad Hasta el momento de derrapar mucho Si me entienden chicos Y eso hace de que De que no podamos sacarnos Tiempos insanos la verdad Pero bueno Vamos con otra joyita De joyitas parce Porque la verdad Es que este Ustedes si van a estar De acuerdo conmigo pa Y es que en la posición Número 8 Nos encontramos Al Commander Un vehículo Que no tengo por qué mencionarlo Simplemente Ustedes simplemente Con verlo Ya se dan cuenta De que es un auto Que es muy querido Por Es muy querido Y que muchas personas Lo tienen En Beach Buggy Racing 2 Pero no es un auto Que se utilice mucho La verdad Y todo eso se debe a que Aquí al momento de conducirlo No es un auto Que se preste demasiado Y no da Como esa satisfacción De conducir este tipo De vehículos Ya que su manejo Es muy muy suave La verdad Pero personalmente Es un vehículo Que estima mucho parce Me gusta Me gusta la verdad Su diseño Es bastante raro Es un tanque O sea que hace un tanque Conduciendo carreras Si me entiendes Algo raro No pero La verdad chicos Es que si Da mucho que pensar Gente Es un auto Que muchos Abandonaron ya O que ya prácticamente Lo olvidaron Como yo por ejemplo Que ya Hace mucho tiempo Que no jugaba Con este vehículo Pero que sabía que existía Pero bueno chicos Vamos con el siguiente Que este tal vez Ustedes no lo recuerden O ya ni siquiera lo usan Y en la posición Número 9 Nos encontramos Al Lambine Un automóvil Que parce Principalmente Fue mi auto favorito En la versión Número 1 Yo sé que fue El auto favorito De todos O bueno No todos Pero si la gran mayoría De jugadores En el Beach Buggy Racing 1 Cuando pues Anteriormente Los que jugábamos Ese Beach Buggy Racing La verdad chicos Es que Es un auto Que me trae Muchos recuerdos Y ustedes saben que En la versión Número 2 Hubo tanta competencia De vehículos Hubo tanto tráfico Que este auto Resultó siendo Uno de los autos Que primeramente Era de los más top Se consideró Uno de los automóviles Que prácticamente Nadie utiliza Pero que simplemente Los tenemos En nuestra colección De adorno Porque la verdad Es que Ni siquiera Vector Unit Se ha atrevido A sacarlo Últimamente chicos Haciendo de que sea Uno de los automóviles Más olvidados De Beach Buggy Racing 2 En cuanto a lo que era Anteriormente chicos Pero bueno Cracks Si por el contrario chicos En el Beach Buggy Racing 2 No hubieran habido Suficientes vehículos O por lo menos Hubieran habido Los mismos vehículos Que habían En el Beach Buggy Racing 1 Posiblemente Este auto Seguiría Siendo el número uno En todos los aspectos Parce Porque es que La verdad Su manejo me gusta Es rápido Pero pues A comparación De los demás chicos Es cierto De que este auto No sobresale En el Beach Buggy Racing 2 Haciendo de que sea Un auto que Muchas personas Dejaron de utilizar Y simplemente Se convirtió En uno de los automóviles Más abandonados De Beach Buggy Racing 2 Yo creo que me dejen su opinión En los comentarios Y me digan Si ustedes también Tienen este vehículo Y si les gusta utilizarlo Además de eso chicos La verdad Es que En lo personal Yo no lo utilizo Pero saben que Lo voy a volver a utilizar Simplemente por el caleño Y aprecio que le tengo A este vehículo Pero No se imaginarán El siguiente pack Es que en la posición Número 10 Nos encontramos Al Strange Rover Obviamente El Lunar Rover Es su primo O su hermano No sé No sé cuál de los dos Era literalmente Pero son demasiado Idénticos chicos Hacen referencia Como a autos Espaciales O algo así Gente Esos que andaban Por la luna Y todas las vueltas La verdad chicos Es que es muy creativo Hoy Toruín Al momento de diseñar Ese tipo de vehículos Pero El Strange Rover Es un vehículo Que literalmente Me gusta Porque Es un auto Que Se presta demasiado Para lo que es Derrape Siento de que Se presta muy bien Para ese tipo De manejos Chicos La verdad es que Lástima que no tiene Tanta velocidad A una Zipa Me encanta Ese vehículo Lo voy a seguir Utilizando demasiado Pero Antes de eso chicos Era un automóvil Que nadie Bueno nadie No Obviamente hay muchas personas Que lo utilizan Pero Es un automóvil De que ya no se No se mira Con tanta frecuencia Dentro del videojuego Incluso Incluso no lo volví a utilizar Hace aproximadamente Como 6 o 7 meses Creo que la última vez Fue por un reto Que yo había hecho Con todos ustedes Si no estoy mal Si mal no recuerdo Pero bueno chicos Hasta aquí Les dejamos el video Del día de hoy Espero que a todos Les haya gustado Espero que me hayan regalado Tu poderosísimo like Gente Que me ayudan demasiado También suscribiendose Y cracks Díganme en los comentarios Que otro vehículo Les parece a ustedes Que es de los más Olvidados Dentro del videojuego Y cuáles Podríamos sacar Un siguiente Talks Tal vez Si ese video Recibete un apoyo Para sacar Una siguiente parte Ahí si todo Depende de ustedes Así que bueno chicos Los voy a estar leyendo A todos Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron hasta el final De este video Por cierto Voy a retomar los saluditos Así que las personas Que me comenten ahí Me digan Un video más Mi gente Eso los voy a estar Saludando En un próximo video Pues van a estar Participando Por un saludo En el siguiente video Ahora si chicos Los dejo Espero que les haya gustado Por cierto Muchas gracias a todos Por los 51 mil Suscriptores Vamos por los 60 Antes de que termine el año Esa es la meta Ahora si gente Los dejo Adiós Saludos para todas Las babies de Latinoamérica